Hermanas Aguirre aquí, Marisol y Céline Aguirre. Hola Andrés, ¿cómo están? Muchas gracias por la organización. Hola a todos, hola a todos en sus hogares. Me encanta verlas, me fascina verlas. La única parte es que hasta ahora no sé quién es quién. Ella es Marisol y yo soy Céline. No, 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 yo soy Céline y ella es Marisol. No, mentira. Yo soy Céline y ella es Marisol. Ya pues, pónganse de acuerdo. ¿En serio? No, Céline y Marisol. Pueden venir con la letra C la próxima vez y tú con Céline y Marisol. Con gusto. ¿Tú te imaginas las dos vestidas igualitas y peinadas igualitas en el programa? Me desgracian. Sí, ahí nadie nos reconoce. Ahí sí. Me gustaría. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, olvídate, no sabes quién es quién. Uy, vengan un mes a conducir sábado con Andrés. Dale. ¿De verdad? Yo sí, feliz. Pero vestidas igualitas, así con peluca. Ya. Con todo, con sus pelos iguales. Ya, pero vale hacerte trampita y hacerte juegos. Justamente me lo voy a mostrar exacta. No, pues aquí tienen que venir con su nombre cada una para ellos saber quién es quién. Ah, no, no, eso no vale. Listo, hermano, ¿qué te parece? Un mes van a estar el sábado con Andrés. ¡Oh, tremenda noticia! Ya está, ya. Listo. Cerrado. Tú sabes que yo todo en el aire lo hago. Este es un programa que estamos en vivo. Las veo y digo y comienzo a construir. Ya, listo. Me encanta verlas a las dos. Ya. Y nosotras felices de estar aquí. Ya, el próximo sábado. Ya, genial. Y el próximo sábado y el próximo sábado. Pero dicen esas. Y también tienen que enseñarle en el, tienen que enseñarle a las amas de casa su, ¿quién de las dos tiene el ají más maravilloso del mundo? Ella tiene el emprendimiento de comida y yo el de aretes. Ya. Lo traen, ¿ah? Con emprendimiento. Ah, pero yo me traía una sorpresa. Lo hemos traído ahora. Me traía una sorpresa. Algo de lo que hago. Mentira. Para que lo pruebes. Ahorita. Con un ajicito, con uno de los ajíes que hago. Ahorita, en este instante. Todos me dicen, Andrés, ¿no saben los menjunques que preparan ellas? Sí. Tienen unos menjunques y unos ajíes. En mi casa todos cocinan súper bien, desde mi mamá, mi abuela, todos. Perdóname un segundito. Yo, si la policía viene ahorita, párenme la música, por favor, no tengo ningún problema. Yo no sabía que se iba a entregar aquí en mi programa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Alejandro Toledo. Alejandro Toledo. Increíble. Igualito. Igualito. Oye, yo hice así, yo volteé así y dije, carajo, me asusté. Oh, esa es la verdadera sorpresa. Bueno, te voy a contar, Andrés. Este es mi emprendimiento. Qué bello. Aguaretes, se llama Folie. Señor director, por favor. ¿Qué? Uy, lo ve yo, Seti y Gélesi se mueren, ¿ah? Ah, no. Mira eso. Para ellas los que quieran. Despacio. Mira qué bellezas. Extraordinarios. Lindos. Con tus propias manos. Sí, yo los ensamblo, hago la creación. Bueno, esta es una partecita pequeña porque en verdad por cada feria que hago tengo que hacer como 300 o 400 aretes, entonces son distintos modelos, distintas producciones, ¿no? Y Céline tiene su emprendimiento de cocina que se llama Villana Bistró. El de acá este. Sí, esa es una tortilla de patatas, como dicen los españoles, pero es una tortilla de papa. Por supuesto, tienes que probarla. Obvio. Pero tienes que probarla con el ajílimo. Claro, con el ajílimo. Me imagino que comerás ají como buen peruano. Obvio, soy ajícero al mil por ciento. Ajícero como el solo. Tú sabes de que ellas son pues la más conocida del planeta por los preparados de sus ajícitos. Sí, tengo como tres tipos de ajíes. Sí, verdad. Pero aparte de eso hago lasañas, pasteles de choclo, quiche, salsas para pasta. Todos, tienes que traer todo el show el próximo sábado. ¿Como casa o te traigo algo diferente para que pruebes? No, traes dos, tres cosas así para que la sábado de casa. Claro, para que se leen. Así como más. Genial. Ya, ese es ajícito ahorita, ¿con qué estoy probándolo? Con la tortilla de papas, la tortilla de patatas. Tortilla de papas con ají limo, ¿verdad? De Villana Bistró. Así es. Qué fineza. Qué elegante, ¿eh? Y pica. Oye, pero soy ajícero. Me doy cuelga. ¿Pero saben qué? Sí pica, pero con sabor. Sí, exacto. Mira, mira la belleza esa. Ustedes sigan hablando que yo voy comiendo todo, ¿eh? No, y la tortilla de Selin, ¿puedo dar fe? Mientras yo como todo, ustedes sigan hablando, por favor. La tortilla de patatas de Selin, en serio, que es la mejor que puedes conseguir acá en Lima, porque es jugosita, sabrosa. Ahí está el Instagram de Selin, ¿eh? Ahí está el Instagram de Selin para que la sigan y le dan los pedidos. Ahora te digo una cosa, el espectáculo era cierto. A mí todas, todas nuestras también me dicen, que no has probado los ajíes, que no has probado los ajíes de Selin, entonces no has comido, me dijo, porque las comidas se acompañan con este encurtido. Sí, ese es un aceite, ese es un ají limo que está encurtido en aceite de oliva, pero tengo otro que es un rocoto, que también está encurtido, pero combinado con aceite, y tengo un ají amarillo, que es la receta de mi abuela. ¡Qué rico! Que es como una crema de ají, que la verdad que la receta viene de hace años. Con pecanas, con varias cosas doraditas. Que es riquísimo, y en verdad se acompaña muy bien con todas las comidas criollas, pero hay otros que se acompañan muy bien con cualquier tipo de comida también, no necesariamente peruana. Lo que pasa es que conozco acá a mi gente, se lo roban todito. Ven mi amorcito, apenas termine, me lo lleva para llevármelo. Hay que compartir el domingo, lógicamente, con mi hija Lucianita, está maravilloso. Oye, me ha encantado este bello emprendimiento. Gracias. Qué elegantes, qué bonitos, qué dedicación total. El de Selin es este. El de Selin es villana bistró, villana como ella, porque ella es la mala de las gemelas, y yo soy la buena. Así se vende, así se vende. Pero ya vamos a, nos van a conocer mejor estos sábados, ¿sí o no? ¿Qué dices, Andrés? ¿Están solteras? Sí. Chicos, van a estar todos los sábados en Sábado con Andrés, durante un mes. Así que, pueden llenar sus datos. Hacemos un casting, un casting. Primero, primero, primero tiene que decir así, hola, mi nombre es Juan Carlos Rizopatrón de la Vega. Claro, no vas a llamarte pues ese Juan Carlos Quispe, no, ni a ver. Venga, así de acorde, aristocracia total. De ahí, dueño de banco mínimo, ¿ah? No se puede, imagínate, no se puede. ¿Tú qué ofrece Alejandro? Pero Alejandro tiene todo el que ese. Claro, un whisky, un whisky. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos con las espectaculares hermanas Aguirre aquí en Sábado. Historia de dos hermanas, empresarias, actrices, ellas son todistas porque todo así, maravillosas, Céline y Marisol Aguirre. Adelante, Teíba. Muchas actrices de nuestro país han dejado una huella imborrable en las pantallas del cine y televisión, así como en el teatro, no solo por su talento, sino por su trabajo profesional y muchas de ellas por su herencia artística, consiguiendo brillar con luz propia, ganándose un nombre en la historia de la actuación en todo el Perú. Pero si hay algo diferente y fuera de lo común, es que dos hermanas gemelas logren el éxito y la popularidad como actrices, ganándose así el aplauso y el respeto de todo el público peruano por sus grandes dotes en la actuación. Divinas, bellas y muy divertidas son las gemelas, Céline y Marisol Aguirre. Marisol y Céline Aguirre Morales Prouvé nacieron un 1 de abril en Francia. Desde niñas ya tenían el arte en sus venas, pues su abuelo, don Augusto Aguirre Morales, era narrador, poeta, educador y periodista. Las hermanas Aguirre siguieron sus estudios escolares en Lima, en el colegio franco-peruano, pero a ambas las ilusionaba el mundo de la publicidad. Luego de diversos castings, llegaron a participar en muchos comerciales publicitarios para la televisión. Es así que con un poco de experiencia ante las cámaras, Marisol debuta como conductora en 1992 en el programa La Academia de TV, junto a Sergio Galeani. Debido a su gran popularidad, es convocada para que protagonice en 1994 la telenovela Gorrión, junto a Christian Meyer. Luego seguiría con la telenovela La Noche en 1997, para luego participar en la telenovela Qué Buena Raza, en el 2002. Luego vendrían participaciones en episodios de Decisiones para Telemundo, así como en el 2008, participando en la serie Esta Sociedad 2. También participaría en Bailando por un Sueño, Reyes de la Pista, igualmente conduciría el otro show y estaría en más miniseries como Yo no me llamo Natacha, Vacaciones en Grecia, así como también tuvo una destacada participación en Los Reyes del Playback. En cuanto al teatro, estuvo en diferentes obras. Entre las principales podemos citar a El Lago de los Cisnes, La Familia Fernández, Una Pulga en la Oreja, Un Don Juan en el Infierno, Ocho Mujeres y Un Crimen y muchas más. También participó en La Pantalla Grande con Cementerio General, No Me Diga Solterona, La Cosa, Dos Hermanas por América Televisión, así como en la película No Me Diga Solterona Dos. También ha incursionado en la realización de aretes hecho a mano llamado Folly por Marisol Aguirre. Por su parte, Celine también debutó en la telenovela Gorrión, luego en Luciana y Nicolás, Amor Indomable, Graffiti, para luego conducir el programa Íntimas por Panamericana Televisión. También conduciría el programa ¿Cuál es tu rollo? por Cablevisión 20. Además de participar en Bailando por un Sueño y conducir junto a Marisol el otro show y participar en Reyes del Playback. En teatro, realizó obras como La Novicia Rebelde, Bodas de Sangre, Boing Boing, El Chico de la Última Fila, Razones para Ser Bonita. En el cine, estuvo en El Destino No Tiene Favoritos y la película La Cosa. Este 2023, ingresó a la casa productora Abuelo Producciones. Igualmente, Celine también es una empresaria gastronómica de salsas y ajíes llamada Villana Bistrot, haciendo que se convierta en una referente de las recetas caseras. Lo que motivó a que junto a su hermana Marisol, llegaran a crear un canal de cocina vía YouTube llamado Sal y Pimienta, donde aconsejaban y opinaban sobre cocina sabrosa, fácil y divertida. Su encanto, junto a su talento, ha hecho que se ganen el cariño y el respeto de todos sus seguidores, pues ellas, juntas, han logrado ganarse un nombre en el mundo de la actuación en nuestro país. Geniales, bellas y talentosas, son las únicas y extraordinarias hermanas Marisol y Celine Aguirre. ¡No me muero! Lindo, lindo. Qué lindo, Andrés. Escúchame, no tengo palabras. Siempre que venimos a tu programa, me juro, me emocionas horrible. Hacen un trabajo tan lindo ustedes de realmente... Ustedes no, yo nomás ellos no trabajan. Bueno, tienes una cosa tan especial que te juro que siempre llegas a que yo esté al borde de las lágrimas cuando veo lo que hace, porque nadie en la vida nos ha hecho unos reportajes tan lindos como tú, o sea que de verdad, gracias a ti y a tu equipo de producción que hacen un trabajo extraordinario. Muy emotivo y muy lindo y de verdad, saben absolutamente todo además de lo que hemos hecho, un investigado tan... Más que yo, yo ni me acordaba de varias cosas, qué barbaridad. Sí, gracias a Dios tengo un gran equipo de investigación, un gran equipo de producción, ¿no? Tengo en la cabeza, pues, uno de los mejores productores que tiene la televisión. Ya vamos a cumplir nueve años en tres meses, imagínate. ¡Wow, wow! Y José Malpartida es, pues, un crack. Como tú. Tiene un... Gracias. Tiene un equipazo y ahora van a estar ustedes al frente porque van a producir programas aquí en Sábado con Andrés, con ustedes. ¡Felicísimas! ¡Felicísimas! Yo los dejo a ustedes, a ustedes dos, con su equipo. Tú sabes que yo tengo lo que yo toco, hago oro. ¡Ay, qué verdad! Es más, tenemos una historia contigo, ¿no? Claro, yo no sé si la gente lo sabe, yo lo he contado muchas veces, cuando yo hacía la Academia de Televisión, me buscaban para hacer gorrión y creo que habían llamado al canal, a la productora y nunca nadie había podido contactarse conmigo. Y, de pronto, quien mágicamente llega a mí y llega con la mejor noticia de mi vida porque era el sueño más grande que yo tenía. Tú hacías un programa, lo Academia, con Sergio Galeani, en Canal 7, que era el programa más exitoso de la televisión peruana. Así es. En Canal 7 hacías 40 puntos de rating. Esa es la pura verdad. Un éxito rotundo. Canal 7, 40 puntos de rating. Sergio Galeani y Marisol, lo Academia. Entonces, los canales desembolsaron todas las monedas del mundo y dijeron, hay que comprarlos a ellos, pero necesitamos comprarla a ella porque vamos a ser gorrión. Mandaron a 50 gerentes, mandaron a 500 personas, nunca se logró. Cuenta la segunda parte. Y, un día, saliendo del programa, bueno, dentro del programa estaba Andrés y a la salida me dice Marisol... En la puerta de Canal 7, yo. He venido a buscarte. ¿Cuántos años han pasado? ¡Wow! ¿25? ¿20? Esto fue en el 94, por ahí. ¿25 años? ¿25, 28 años atrás? Sí. Me fui a la puerta y dije, yo la traigo. Y Andrés me dijo, Marisol, necesito hacer una cita contigo, con Genaro Delgado Parker, tenemos una propuesta, él tiene una propuesta para ti, muy interesante, linda, no sé qué, no sé cuántos, y yo, ¿qué? Sí, es para protagonizar una novela, no sé qué, y yo, no podía creerlo, era como, o sea, ¿estoy soñando o qué? y le dije, por supuesto, vamos, y nos encontramos luego. Y de acuerdo, en el café, había un café en Miraflores. ¿Fue en la Costa Verde, cuando existía el restaurante de la Costa Verde, donde fuimos a almorzar? Primero, en la primera cita, que en paz descanse, don Oscar Becerra, la primera cita fue en el café que está en la tiendecita blanca, a un costado. ¿Cómo se llama ese café que ya no está? No, 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 la tiendecita blanca. El famoso café antiguamente, muy, muy famoso, ¿verdad? ¿Vas a ver? Y ahí fue. Entonces yo agarré, me senté contigo, yo lo único que quería saber, ¿cuánto me van a pagar por haberte traído? Te habrá pagado bien, me imagino, porque lo conseguiste. Disculpa la palabra, no me pagaron ni mierda. De verdad. Y este, era obvio, era un jugoso contrato en ese momento, cuando para americana, pues olvídate, tiraba la casa por la ventana y era el contrato. Lo que te encantó de mi persona, que yo fui muy fino, en que tomé asiento y cuando se iba a hablar de dinero yo me retiré. Dije, eso no me compete, yo me retiro. No, por favor, quédate. No, no, yo no me quedo. Es mi forma fina y elegante de ser, algo que no me compete. Después aprendí, ahora me siento en todos los contratos para ver. A ver cuánto chorrea, cuánto me cae. Obvio, imagínate ahora por si acaso. No, 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 pero sí te recuerdo desde aquel día con mucho cariño, porque ese fue el día que te conocí y que fue algo lindísimo para mí, fue una propuesta maravillosa, porque yo era actriz antes que conductor, había estudiado para ser actriz y mi sueño era protagonizar una novela. ¿Ya habías visto a Christian Meyer? Sí, ya lo había visto. Ya lo había visto. Porque ahí fue el... No, ahí nos enamoramos en la novela, pero antes nos conocíamos y no nos caíamos bien. Claro, pero se enamoran ustedes en Gorrión. Así es. Yo soy el culpable de que tus hijos estén vivos ahorita. Gracias, Andrés, por Estefano, Taira y Gía. Claro, claro. Ya saben, sobrinos, yo soy el culpable de que ustedes estén en esta vida. Yo a tu mamá la traje Gorrión, listo, chápate a Christian y ahí pum, ya hicieron. Bueno, ya... Bonita historia, ¿no? Sí, bonita, muy linda. Y mira cuántos años han pasado, casi 28 años de nuestras vidas y seguimos queriéndonos, respetándonos. Mucho. Y sobre todo yo las admiro mucho. Igual nosotras a ti un montón. Me encanta, me encanta todo lo que hacen. Me fascina ahorita cuando nos senté y dije, ellas tienen que estar acá en el programa, pero me gustaría vestir así igualitas, así, para joder, para joder. Claro, es la idea. Esa es la idea. Yo les voy a tomar exámenes a todos acá, cuál es Marisol y cuál es Selin. ¿Verdad? Claro. Pero cuando estemos igualitas. Claro. No, en todos los programas vamos a estar igualitas. Claro. Por eso. No, ahorita yo ya lo tengo claro ya. Selin, Marisol. Sí. Selin, Marisol. Selin, Marisol. Claro. Es que me vayan a tomar el pelo. Chicas, a conducir Sábado con Andrés, les presento a las nuevas conductoras de Sábado con Andrés. Marisol y Selin Aguirre. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Gracias, chicas. Gracias, gracias.